Ahora en otro lugar de chocolates de la empresa Niedeguer, de Lubeck. Mira, todos estos son los mazapanes. Nada más que mazapanes. La famosa maletita. Con esa maletita me conquistaron. Bienesita de mazapanes. Y bueno, es hasta el fondo. A ver, vamos a ver esta. Acá ya son trufas. Esta ya es una lata. Cruz aus Hamburg. Saludos desde Hamburgo. Mira qué lindos. Estos ya son más souvenirs. Peeders. Acá están en latas, en frascos. En formas de pescaditos por el río Elba. Y acá hay más latas. Mira qué hermosa esta. Y bueno, esto es una locura. Y estos son los chocolates clásicos del Oktoberfest. Mira, acá está Mosa. La guitarra o el contrabajo. Y bueno, esta es la empresa Peters, que hace trufas. Muy, muy, que quiere decir buenos días en un idioma no formal. Acá hay gomitas. Y bueno, licores. Más y más y más. Y estos son ya también algunos licores. Mira las formas. Y más y más y más y más y más y más y más. Y esto ya es la locura. El mostrador donde los venden por kilos. Y bueno, mira esto. Y termino con el típico. Este hache también es. Este hache también es. Ya tengo uno para mí. Dieta, dieta. Este es para Oktoberfest. Y mira todo hasta el fondo. Todo, todo. Una turca. Y bueno. Acabo con esta. Es una galleta enorme. Aún fíjense. Es una llave. Y bueno. Gracias.